Hola boniquis, bienvenidos al canal, son las 4.40 de la mañana Tengo mucho sueño Y nos vamos de viaje Os voy a contar un poco el planning que vamos a llevar con los vídeos Ahora nos vamos a ir hacia Victoria a pasar el día de hoy Que haremos un vlog sobre hoy Mañana estaremos en Santander y nos iremos a un festival Y haremos otro vlog distinto Y si no pasa nada Pasado iremos a otra ciudad y haremos otro vlog distinto Así que si no fallan los cálculos Si no fallan Si no fallan Iremos a vlog por día Acabamos de desayunar Nos falta terminar de recoger todo Y nos vamos al coche ya Porque Andrea Nos va en cero coma Así que ahora nos vemos en el coche Ya estamos en el coche Yo ya me he preparado mi panorama Os lo voy a enseñar Aquí mi almohada Comida Unos DVDs de películas Y vosotros diréis ¿Para qué? Porque mirad Qué peliculón me voy a ver aquí en el coche Uy Disco deficiente Me tengo que poner otra Eh La habéis flipado Una sudadera Por si me entra el frío Y yo creo que ya estoy lista ¿Vosotros estáis listas? Mira que moderno Nena se ha comprado la Andrea y un cachorro Mira, mirad ¿Cómo que si te oras tú? Quita la pareja Ya me hemos jugado Ah No Acabamos de parar En... ¿Pues estamos? Bueno, nos andamos parados En el rincón de Soto Pues eso 14 grados Vamos a comer algo Aunque allí voy a ser sumados de la mano Son las... ¿Cara es? Parso 8 y 58 Tengo un problema No podéis andar Estoy súper enganchada de la espalda Pues Andrea y Cisio Un tipo un cara de drama Le está grabando con YouTube ¡Au! ¡Au! Bueno A pesar de que me tengo en la triática Ay mira que se le hace que es más bueno ¡Uy! ¡Qué maravilla! Ha hecho un frío por el camino increíble Bueno, yo todo el camino durmiendo la verdad Me he visto dos pelis Bueno, una más que dos Y queda de viaje todavía pues como dos horas y media ¿no? Dos Una hora y media hora ¿Ah, solo? Sí Ah, pues solo queda una hora El coche me ha hecho que parezca un pez Sí Así que nada Vamos ahora a tomarmos un café Y a seguir rumbo... Para allá Ya hemos desayunado Y nos vamos... Al coche otra vez Al coche Ya nos queda nada Nos queda nada Vamos A ver... ¿Me voy? Que me escuche ¿Por qué? Porque yo me voy andando Madre de mía, tío Vamos a seguir durmiendo O una película O sea, toda ya Voy a coger la manta que hace mucho frío Ya hemos llegado He vuelto a dormir la verdad que todo el trayecto Sí, tío, no paras Así que vamos a subir a casa de Pablo A echar una mini siesta otra vez Y luego nos iremos a comer ¿Y si ya has dormido seis horas? Hay que dormir un poco más Así que nada Vamos a ver si baja este hombre Abre una puerta Ya lo he avisado Y eso Y luego a ver dónde vamos a comer Y a pasar la tarde para Victoria y tal Así que... Luego nos vemos A ver si tenemos por lo menos mejores pintas Nos vemos luego Bueno, ya hemos descansado un poquito Vamos a por el coche Y nos vamos a comer con Pablo ¿A dónde? Pues no lo sabemos Pero spoiler O macos o burger seguro Así que nada Vamos a rumbo a comer Y luego ya a pasar la tardecita Bueno, acabamos de terminar de comer Se me ha olvidado grabar un poco Porque teníamos mucho hambre Entonces hemos conmido antes Vamos ahora en dirección a Victoria A ver qué No lo sabemos Para buscar un bar Lo tenemos claro Así que ahora En 30 minutos llegamos Y pues eso Nos sacaremos Pero bueno Ahora nos vemos Acabamos de venir a Bendito Roja La verdad es que está bastante guay Un poco raro Un poco extraño Pasó un poco una piscina municipal Pero oye Un estadio más Que apuntamos a nuestra lista De estadios Vamos a ver qué vemos ahora Para seguir por la tarde Porque es pronto O sea, a las 3 y medio o así Así que vamos a ver Que seguimos viendo La verdad es que no sabemos Qué es esto Pero aquí estamos Vamos a seguir dibujando Porque tenemos una cerveja Y ya empezaremos a ver cosas Pero eso no sabemos Qué es Vuelvo majo, eh Muy bonito Bueno Primero hacer La ronda Y lo va a seguir viendo Vitoria Aunque no sabemos Que ver la verdad Porque no tenemos ni idea De que se puede ver por aquí Le habéis preguntado Al chat GPT En plan Que se podía ver Porque el chat GPT Es como que te hace Un itinerario perfecto Así que eso Nos ha dicho cosas Pero creo que ya hemos visto todo A mí me gusta ir con un guía Por eso no quieren Porque me encanta Con un guía Que me expliquen Qué es cada cosa En qué año se hizo Qué pasó ahí Y el peguino Pero no quieren Así que nada Venga Prince Y bueno Pues eso Entonces Ahora vamos A por otra ronda de cervezas Y luego iremos Al trabajo de Pablo Acabamos ya de terminar De tomar nuestras cervecitas Acabamos de hacer un aparcamiento Que hemos aparcado Eh, brutal En zona azul Pero resulta Que no había zona azul hoy Así que súper guay Súper chachi divertido Gracias señora Muy maja Sí, la verdad Porque justamente Hemos ido a pagar La zona azul Y ponía que no estaba En plan Que estaba sin servicio Y hemos dicho Vale, tenemos que andar Maza para pagarlo Pero no resulta Que estaba sin servicio Porque no había zona azul Así que eso Nos vamos ya Al Al bulevar Conclusión A un centro comercial Conclusión No me lo puedo No hemos visto nada turístico Hemos tomado solo cerveza Quita Es que no voy a Ah, le molesto Un momento Pobre, me lo voy a retrovisar Vale Así que nada Nos vamos al centro comercial A dar una vueltecita Y A ver si el montadito Está abierto Y si no Pues iremos a probar A tomar una cerveza ¿Algo que decir? Que un montadito Se lo ha cerrado ¿En serio? Sí La vida es perfecta Para ser maravillosa Soy Una hermosa mariposa Calorina Tratame No te rías De mi No me arrastres a pie Hemos cambiado De planes Vamos a ir Al McDonald's A coger cena Y a llevarnos a la casa Ya que después del trayecto Estamos un poco cansadas No lo sé A mí ya dice Que quiere seguir de fiesta Así que le daremos una cerveza Ya os diré Le pondremos un poco de Spotify Y no tardar si se ha pasado Porque estamos bastante cansados Así que vamos a pagar Y nos vamos Venía a hacer una queja De las semáforas de Vitoria Vamos a ver ¿En qué momento pensáis Que yo voy a cruzar Los pasos de Cebra En la unidad De 6 segundos? Dos pasos A ver Que los pasos Siáis a tope de Power Y podáis No se fica Que me van a valenciar Y pueda Así que por favor Hago un llamamiento Al llenamiento De Vitoria Para que suban Los segundos De los semáforos Muchas gracias Es que mirad 8 segundos 7 segundos Vale Y vengo de cruzar De ahí No de allá Sabéis O sea Es que como Están dos partes De los semáforos O sea Increíble De verdad Yo no puedo Mi tía es muy bonita Por cierto Vamos para adentro A despedirnos de Pablo Espero que no sabemos Si lo veremos Ya o no lo veremos Porque mañana pronto Yo he llegado a la casa Y Al batón a la porcena Porque Sanas No me gusta ser Ya pensábamos La dieta el lunes ¿Qué pasa bien? Perfecto Hay un punto comercial Enorme O sea Increíble Es Es brutal Es súper grande Hay hasta una tienda Aliexpress En TikTok Tienes un vídeo De lo que dices Está bastante guay Hay un montón de cosas Es que llevo Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas Para beber cerveja Si me puedes explotar Porque en todo el centro comercial No hay nada para beber de una cerveza Ni un montón de Es que no hay nada Solo para al final Pobre pago Pero es enorme En plan de Para comprar y demás Hay ya todo Para comprar Está de puta madre Y el Primark es enorme Tiene dos pisos Y es súper grande Pero en verdad Todos tienen dos pisos Si alguien se va de compra Si tú te quieres ir a tomar una cerveza No lo puedes Tienes que irte fuera Pero ya es muy guay Me gusta Mirad No hay nada para beber de una cerveza Vengo a despedirlo Entonces vengo a despedirlo yo Mañana nos vamos a Santander Al festival Y por aquí se queda este vlog Próximamente tendréis más Adiós 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 Adiós